Bueno, bienvenidos, estamos hoy aquí hablando con los profesionales y estoy hoy con Sal Tinajero. Él es un abogado y hemos conversado anteriormente en otros programas en la parte de lo que es el real estate o todo lo que tenga que ver con propiedades. Y aquí en la oficina de ellos pues también les pueden ayudar con otros temas adicionalmente a ese. Sí, cuéntanos un poquitito acerca de ti y ya empezaremos a hablar acerca de lo que son los forclosures. Es un tema muy árido porque pues a todos nos, es un tema que no quisiéramos estar ahí, pero que es importante que sepamos tanto para cuando usted está en un problema de forclosures o si usted va a comprar también una propiedad en forclosures. Sí, bueno, gracias Mónica, muchas gracias por invitarme. Yo soy Salvador Tinajero, soy un abogado aquí en Edmonton, como Mónica dice. Mi práctica se enfoca en bienes raíces, real estate y en litigio que tiene que ver con forclosures. Y puedo representar a los bancos, a los prestadores o a los dueños de la propiedad también. Tenemos bastante experiencia en ambos lados. Bueno, entonces cuéntanos un poquitito cómo es que es ese proceso, quiénes interfieren y cómo, porque muchas veces lo que yo digo es que a veces la gente empieza a dejar hablar con los bancos cuando tienen una dificultad. Pero cuéntanos cuál es el proceso y en esa forma, aun si usted está en un problema porque perdió su empleo, por cualquier otra razón, cuéntanos un poquitico más acerca de lo que es el forclosure y cómo es el proceso. Sí, claro que sí. El forclosure en la Alberta es cuando la persona deja de hacer pagos o si la hipoteca madura y no han podido renovar la hipoteca. El banco comenzaría el proceso legal para poder tomar posesión de la propiedad o para poder vender la propiedad a otra persona. Algo que la gente por lo general piensa cuando piensa en el forclosure es que si dejan de hacer un pago o dos pagos, el banco les va a quitar la propiedad automáticamente. Esa no es la situación. Es decir, el proceso en Alberta es muy reglamentado y es muy basado en las cortes. El proceso está basado en la ley y está basado para darle la oportunidad al dueño de que pueda repagar la hipoteca o pueda rectificar la hipoteca para que pueda tener la casa. Si una persona deja de hacer pagos, el primer paso que el banco tendría que dar es mandarle una carta al dueño y que si no hacen los pagos necesarios, el banco va a empezarle con la corte. Si después el banco por lo general les daría como 10, entre 10 y 20 días para poder reponer los pagos. Si de todos modos, después de que pase esa fecha, la persona deja de hacer pagos, el banco empezaría la acción en la corte con un statement of claim, que es el documento en la corte que registra con la corte diciendo que dejaron de hacer pagos y que van a tomar posesión. El banco le tiene que dar ese documento al dueño y el dueño después tendría 20 días para responder. Una vez que les llega ese documento al dueño, sería muy importante que consulten con un abogado para que sepan cuáles opciones tienen. Puede que el banco se haya equivocado y tenga una buena defensa o si dejaron de hacer pagos, a lo mejor les podría convenir a cooperar con el banco. Pero es muy importante que hablen con un abogado. Entonces, hablar con un abogado, por ahora vamos, son 10 días después de que usted deja hacer el pago. Si usted tiene una hipoteca mensual, pues después de ese mes, pero si tiene una hipoteca cada dos semanas, entonces sí se acortan los tiempos, ¿no? Exactamente, sí. Por lo general son como entre, cuando se pierden dos, tres pagos es cuando empiezan el proceso. No lo hacen automáticamente. Se contactan, contáctense en todo caso, o sea, el consejo inicial cuando usted empieza a tener dificultad es contactarse con su banco. Y una vez que hablan con el banco y una vez que les dan el statement of claim, hable con el abogado para que les ayude también. Después del statement of claim, después de que o registran una defensa o cooperan con el banco, el banco va a tener que mandar una aplicación a la corte para que les dé tiempo de, para que les dé la oportunidad de vender la casa a un precio que está basado en un avalúo de un profesional. El banco no puede automáticamente tomar posesión en la casa sin primero darle la oportunidad al dueño de repagar la hipoteca. Entonces la pueden vender ellos mismos y el dueño mismo. Absolutamente. Les pueden dar hasta 30, 60 días para esto, pero todo es en una negociación. El tiempo que les daría la corte al dueño para poder vender la casa o renovar la hipoteca o hacer cualquier cosa necesaria para satisfacer el banco depende de cuánta equity tienen en la propiedad. Si tienen bastante equity, la corte les daría hasta seis meses. Pero si no hay equity, si le deben más al banco de lo que debe la propiedad, la corte les daría un día. Sí, tiene sentido porque no tendrían de dónde ellos después recuperar el dinero que ellos tienen. Tienen que hacerlo lo más rápido posible. Bueno, después entonces de este proceso, ya que ya ahí sí toman la propiedad, el banco, a tratar de venderla, ¿no? No necesariamente. Si no hay equity y es una hipoteca asegurada, el banco sí podría tomar la propiedad. Pero si hay bastante equity, el banco tendría que contratar a un realtor, tal como tú, para poder poner la propiedad a la venta y poder conseguir ofertas que sean suficientes para que puedan satisfacer la hipoteca del banco. Y todos los gastos, obviamente. Exacto. Algo que es muy importante es antes de que lo más pronto posible que puedan reponer la hipoteca o vender la casa, es lo más favorable. Entonces, si están en una posición que piensan que no van a poder reponer la hipoteca y tienen que vender la propiedad, contacten a un realtor como Mónica porque les ahorraría bastante en dinero en costos legales y en el proceso y en estrés que tuvieran, si se esperarían hasta el momento final cuando la corte ya estuviera vendida. Que ya es mucho más difícil. Bueno, y pongamos ya en el otro lado de la balanza. Cuando las personas quieren comprar una propiedad que está siendo vendida por la corte o es un foreclosure, porque hay algunas que dicen nada más que están vendidas por la corte y hay otras que dicen que sí, es un foreclosure. So, ¿cuáles son los riesgos o cuáles son las ventajas y desventajas para alguien comprar una propiedad como esa? Sí. En la parte, desde el punto de vista legal. Bueno, cuando gente piensa que va a comprar una propiedad en foreclosure, piensan que pueden tener un deal, que la pueden tomar a un muy buen precio. Pero eso no siempre, eso es una falacía, eso no siempre es lo correcto. Porque la corte no va a aceptar un precio que esté más, que esté debajo del avalúo del banco, que tienen con el banco. Entonces, tienen que asegurarse que el precio, que van a comprar la propiedad basada en el precio, que es el precio actual de la propiedad, no en un descuento. También, el riesgo más grande que tendría una persona que quisiera comprar una propiedad de foreclosure, es que tomarían la posesión de la propiedad sin ninguna representación o garantía del vendedor. Si hay un problema con la propiedad, que se dan cuenta de un año, tres años, hasta un mes después de que tomaron posesión, ni modo, van a tener que ser responsables por eso. ¿Qué tipo de problemas pueden ser? ¿Problema de los límites de la propiedad o qué otros problemas pueden tomar? Porque es importante que sepamos cuáles son esos riesgos. Sí, con el límite de la propiedad o si hay un problema con la construcción de la casa, con la fundación de la casa, tendrían que ser responsables. Si hay un problema con el techo. ¿Inundación de techo, todo eso? Ok. Sí, el nuevo dueño tendría que ser responsable por arreglar eso. No tendría ninguna garantía del vendedor de que todo está de acuerdo en como debería de ser. Sí, entonces es muy importante saber, primero, que ese mito que tenemos de que es que un folcloso significa que la propiedad va a estar mucho más barata, no existe porque el banco tiene que ir a la responsabilidad de venderla en el precio que fue evaluada. Exactamente. Sí, ya dependiendo del mercado o dependiendo de cómo esté en ese momento la compra y la venta en ese sector o en ese tipo de casas o en ese tipo de propiedades, entonces ya se haría una evaluación diferente. Exactamente. Sí, entonces, bueno, es importante que sepan. Muchas de esas propiedades las venden como están. Y van a tomar el riesgo de que, como hablábamos ahorita, muchas veces la persona que está dejando la casa, porque a la persona me decía, cuando ya se hace la venta, a ellos les dan un periodo determinado y muchas veces acaban con la casa. Hacen daños y todo eso y como no tienen ninguna garantía, ellos creen que están haciéndole daño al banco, pero lo que hacen es un daño a la persona que lo está comprando. Exactamente. Sí, se pueden llevar al refrigerador, se pueden llevar cualquier cosa de la propiedad y el comprador no tendría ningún reclamo contra nadie cuando toman posesión de la propiedad. No va a estar en el mismo estado posiblemente que cuando la vieron, sobre todo. Hay muchas de estas propiedades que ya están vacías, pero si por alguna razón la propiedad todavía tiene alguna persona ahí, muchas veces el riesgo puede ser mayor. Exacto. Bueno, ya saben, aquí estamos con Sal Tinajero y Mónica Arango para resolver las dudas en lo que sea de Real Estate. Sí, muchas gracias Mónica por invitarme otra vez. Y aquí estamos por cualquier cosa que necesiten con Real Estate.